en este problema me piden hallar profesor el valor de x aunque no me lo menciona el problema pero me piden hallar el valor de acá voy a dibujarlo para darme cuenta profesor cómo puedo hallar el valor de x lo primero que yo debo detectar es que si estamos en el campo de la congruencia entonces hablaremos de congruencia profesor cuando hablaremos de comparación de dos o más triángulos entre sí y para que dos o más triángulos entre sí sean congruentes es decir triángulos iguales profesor tiene que cumplir algunas propiedades que puede ser lado ángulo lado como mínimo entre los dos sean iguales sus lados ángulos lado o lado 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 o ángulo lado ángulo o un caso excepcional lado lado ángulo muy bien profesor voy a comenzar aquí tengo alfa y aquí tengo alfa y aquí tengo beta y aquí tengo beta profesor aquí tengo entre alfa y beta está el ocho entre alfa y beta también está el ocho hasta ahí profesor ya puedo afirmar que estos dos triángulos son congruentes que teorema me está aplicando lado ángulo aquí lado ángulo ángulo lado ángulo 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 ahí está muy bien he hecho eso ahora voy a hallar el valor de x acá está el 5 y acá está el 6 opuesto a beta es x y como son iguales opuesto a beta es 6 por lo tanto x es igual a 6 la respuesta estás con tu amigo el ingeniero Dino Sánchez Padilla trigger o no